¡Vamos a bailar esa grabación sabrosa! Proproducciones Gasper Que le gusta bailar, que le gusta disfrutar Los temas sabrosos para Leax Los griños Y os aprecien con nosotros los griños Se llama la niña triste Sensación Valencia Y yo les pregunto ¿Por qué es tan triste la niña? ¿Saben por qué es tan triste la niña? Pues porque no la casas a bailar Dale sabor Dedíquese a la pareja famosa Vamos a darle sabor Se llama la niña triste Nos vemos el salvaje Dale sabor Puro sabor Dice Vamos a ver Esta noche aquí inicia la historia Aquí inicia el show Aquí inicia el sabroso Así 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 Vamos a ver Una bonita salsa Para la gente de ese lugar Aquí inicia la niña triste Esa niña triste ¿A dónde va? ¿A dónde va? Diciendo Adiós Esa niña triste ¿A dónde va? Diciendo Adiós Ya está bailando el vecino Como la goza Como la disfruta el vecino Eso es algodón Eso es helado Eso es palomita El vecino Sensación Valencia Vamos a dar la vida Inicia la niña triste Échale, chavo Dice Esa es una salsa sabrosa Para los güeros de la nueve Los güeros de la nueve Los rayos de la paz Siempre sensación Valencia ¡Ay! ¡Métele, chavajo! ¡Métele, chavajo! ¡Sensación Valencia! ¡Ya llegó! ¡Ya se aquí! ¡El famoso Juanito! ¡Mire, sáñate! ¡Este es! ¿A dónde va? ¡Vamos allá! ¡Diciendo Adiós Esa niña triste ¿A dónde va? ¡Diciendo Adiós! Así es que el tiempo Pasará Y pensando que nunca Regresará Esta noche para Regresará La chifis De parte de Para el Padrino de Sanido Esta noche Como dice Así es que el tiempo Pasará La chifis De parte del Padrino de Sanido Esta noche Regresará 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 Que bonito tema nos hemos aventado Precisamente para la gente que le gusta bailar Que le gusta, pues no más o menos disfrutar Pues no más o menos estas bonitas salsas Que han hecho pues historia en el fantástico mundo de los sonidos Esta noche continuamos y seguimos adelante La participación del sonido salvaje